El hospital escuela creado por resolución del consejo directivo del año pasado es tanto de grande como de pequeño. Tiene numerosas áreas y en algunas hemos podido comenzar y en otras todavía estamos en implementación. Esto se debe a que no hay un personal propio del hospital. En realidad los mismos docentes que hacen sus actividades sustantivas, de docencia de grado, posgrado, investigación, extensión, prácticas sociocomunitarias, etcétera, además hacen, es decir, estamos convocando y si bien el hospital era antes de clínica, nosotros en nuestra propuesta aprobada por el lectivo es de toda la facultad y realmente renovamos la convocatoria para que se sume gente con algún poquito de su tiempo y de su conocimiento y de sus prácticas porque entendemos que el hospital, no es cierto, en una facultad de veterinaria como en una de medicina humana, el hospital es, digamos, el alma y el corazón del aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces es donde se integran los conocimientos de las básicas, de las intermedias, de las materias profesionales y a través de la atención de caso, en realidad uno dice es una actividad de servicio a la comunidad, pero es profundamente importante para el aprendizaje del alumno que se está formando porque es donde integra en el caso todos los conocimientos y entonces la participación de variados docentes de distintos departamentos, de distintos años, enriquece mucho la formación del educando, ¿no es cierto? Siempre los recursos que uno tiene, ecógrafo, equipo de rayos, se compran a través de dinero de proyectos de investigación o a través de dinero obtenido por trabajo, servicio. Hay alguna aparatología muy compleja que no dan los presupuestos de la universidad para obtenerla, hablamos por ejemplo de un tomógrafo, un resonador, pero al menos aspiramos a alguna otra aparatología menor en costo y en que nos brinde mucho, es decir, tenemos cosas pero nos hacen falta más. ¡Gracias!